Aunque tú me has echado en el abandono, aunque veas, aguanto todas mis ilusiones, en vez de fallecirte a tu gusto, en mis sueños de amor, en mis sueños de amor, de bendiciones, en mis sueños de amor, sufro la inmensa pena de tu estabilidad, siento el dolor profundo de tu cantidad, y lloró sin que sepas, el día he cumplido, en el águil pasado, y en las lágrimas negas como vivir. Aunque tú me has echado en el abandono, Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de fallecirte a tu gusto, en mis sueños de amor, en mis sueños de amor,